He querido traer como tema para el programa de Saturno en Pisces, una persona, una mujer mexicana, que para mí se volvió mucho más famosa después de muerta que viva. Yo de muchacho nunca he oído hablar de Frida Kahlo. ¿Y por qué quiero traer el tema de Frida? ¿Por qué ella nació con Saturno en Pisces? Y todos sabemos que la vida de Frida Kahlo fue, los que sabemos astrología, como de Saturno en Pisces. Es decir, una vida de sufrimiento. Recuérdense que dijimos que Pisces es el signo de las heces, una de ellas sufrimiento. Pero no hay que ver el sufrimiento como algo negativo. ¿No les parece que si fuera negativo Jesús no hubiera cargado la cruz, Gandhi no se hubiera sometido a la no violencia y todos los garroteos que le dieron? ¿Buda no hubiera enfrentado a Maras, que era su demonio? No, 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 no. El sufrimiento es necesarísimo porque es canalizando la energía del sufrimiento como construimos el cuerpo astral. El cuerpo físico lo construimos con la papa, la yuca, el arroz, los fríjoles, todo lo que le demos al cuerpo físico. Pero el cuerpo astral se construye con la energía que ahorremos a través del sufrimiento, canalizando ese verdadero sufrimiento. Y así como el cuerpo físico se estudia en la casa dos, el cuerpo astral se estudia en la casa ocho. Y Frida Kahlo nació con el cuerpo, con Saturno en Pisces, en la casa ocho. Es el cuerpo de deseos también, se llama así, el cuerpo de lo emocional. Y la gran tragedia de ella empezó el 17 de septiembre de 1925 cuando tuvo el accidente que le impidió tener hijos. Nunca podría ser madre. Y recuerden que todos esos cuadros que uno ve del fin de da Kahlo, cuando sabe de astrología dice, caray, esta mujer pareciera que hubiera nacido con Saturno en Pisces o fuera Pisces. Y fíjense bien, el día del accidente que le impide, no la mata. Los accidentes los rige Marte. Y ese día tenía a Júpiter encima de Marte, Júpiter el gran benefactor, si Júpiter es el gran benefactor y está encima de Marte que rige accidentes. Y en la casa cinco, que es la casa de los hijos, algo le dijo, no te voy a matar, pero no vas a poder tener hijos. Algo como que en ella escogió, quiero seguir viviendo y más bien no tengo los hijos. Ese Júpiter allí, que va a suceder cada 12 años, fue el primero de varios accidentes. Pero miren cómo en los temas de Saturno, no es solamente por dónde anda Saturno, sino quién pasa sobre Saturno. Y en aquel momento, quien pasaba sobre Saturno en la carta de Filiacalo era Urano. Urano rige lo imprevisto, lo que sucede de golpe. Da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 84 años y exactamente lo tenía sobre Saturno. Volvemos al mito de Saturno y Urano. Como Saturno castró a su papá Urano, o Cronos entre los griegos, castró a su papá Urano, cada vez que Urano se encuentra con Saturno, o porque pasa por encima de él, o porque Saturno pasa por encima de Urano, le cobra la castrada. Y aquí el mito fue exacto. Castró a Frida Kahlo. Le impidió tener hijos. Si no sabemos mitología, la astrología se nos queda en un horóscopo de periódico. Hay que comprenderla. Pues bien, eso de alguna manera la favorecía a ella, porque como Pisces es un signo de agua, y Cáncer también es otro signo de agua. Miren cómo la volvió, o eso la llevó inclusive a ser más artista. Pisces en cierta manera tiene que ver con el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es la mente, pero el mundo de las emociones o astral es el deseo de la casa ocho, donde ella tiene allí precisamente en ese momento a Urano. Si tenemos en la cuenta que a Saturno en Pisces lo rige Neptuno, miren cómo ella ese día del accidente tenía a Plutón encima de Neptuno y en el signo de ella, en Cáncer. Eso es todavía más extraño porque Plutón da la vuelta alrededor del zodíaco cada 245 años. Entonces, no sé, porque la señora Frida Kahlo murió cuando yo era muy niño. No conocí nada de ella hasta cuando se empezó a volver más famosa, como les digo, por sus cuadros todos llenos de chuzos y dolores y alambres de púas. Eso en astrología suena como bastante Saturnino y cruel, digámoslo así. Pues bien, la crueldad se estudia en la casa ocho, no en que es la casa natural de Escorpión que tiene el aguijón para clavárselo a los demás. Pues ella, a través de lo que sufrió y de todo lo que padeció y uno lee las frases de ella o lo que le decía a Diego Rivera o a algunas amantes que pudo tener de otros géneros, pues siempre era como si el alma adolorida estuviera quejándose de algo que no comprendía. Obviamente, al desencarnar debe haber comprendido que ella misma escogió ese libreto. Pero es más, Saturno le rige la casa seis, que es la casa de la salud, porque ahí tiene a Capricornio. Y si la salud se la va a regir Saturno y está en Pisces, que es la víctima, la mártir, la sacrificada, la penitente, la indigente, la exiliada, la desplazada. ¡Oh, Frida Kahlo! Yo no estoy diciendo que todos los Pisces sean así, ¿eh? Y digo Frida Kahlo porque ella tiene en el regente de la salud, en Pisces, pero en la casa ocho, que es la casa de la muerte, y las crisis, y los cambios, y las tragedias, y las relaciones tóxicas, y la vida sexual. Es la carta de Frida Kahlo. Hay que entender que cada libreto es diferente. Pues bien, teniendo todo ese mundo que ella vivía, su casa ocho se la regía Neptuno. Entonces, si Neptuno nace con ella al lado del sol para toda la vida, no sé por qué a veces algunas almas escogen o les toca, yo creo que escogemos un libreto tan contundente para aprender dos cosas, que en la vida no debemos ni resignarnos, ni renegar de nada, sino comprender por qué no sucede lo que sucede. Y cuando uno comprende y entiende el libreto de vida, que es una carta astral, ya bien sea por escrito o porque aprendió astrología, es maravilloso. Dejar de renegar para comprender la vida. Ya vuelvo.